Los colegios de la zona rural en Montería siguen padeciendo por basuras y además la inseguridad. Un claro ejemplo es el que presenta la institución educativa El Tigre Villa Claredo ubicada en la vereda Aguas Vivas del Corregimiento Santa Lucía, donde los alumnos, en vez de conseguir las aulas y su espacio totalmente aseado, sufren por la desidia y el abandono. Los docentes indicaron que este problema lo vienen presentando desde hace muchos años. Responsabilizan a la Alcaldía de Montería y a la Secretaría de Educación. Los agraviados indicaron que a los docentes, padres de familia y alumnos les ha tocado hacer la limpieza de los colegios debido a la falta de voluntad de los gobernantes. Recordaron que para el regreso a clases presenciales se exigieron a aseadores, quienes solo fueron por un tiempo y de nuevo brillan por su ausencia. Aunado a esto, se le suma el problema de la inseguridad, porque tampoco existen vigilantes en los colegios. Siendo secretario de Educación de Montería, Oscar González, el 13 de julio de 2021, en una entrevista hecha por este medio de comunicación, dijo que para el 22 de julio de esa fecha asignarían todo el personal requerido, aún lo están esperando.